Música Diego, si sabías que te haces, que te haces. Diego. Diego. Shhh. Cállate, ¿eh? No va a poner. No es nada, señor. Ahí me la canto. Ya, le toca a ti, ya, metí. Ya, ahora sí toca a ti. Ya, pa' hasta el fondo. Ya, pa' hasta el fondo. Ya, pa' hasta el fondo. Y ya, pa' hasta el fondo. Tienes la carragueta, ¿ah? Má. De tu fondo, sí. De tu fondo, sí. Tienes la carragueta. Lo sé que te lo dices. Tienes la carragueta. ¡Vamos! 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 ¿Querías? ¿Querías tú? ¿Quién me quiero? ¡Sí te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!